Ecuador es un país con gran biodiversidad y con un patrimonio cultural sumamente rico gracias a la variedad de pueblos indígenas que habitan la nación estos grupos han identificado y compartido valiosos saberes ancestrales sobre el clima la biodiversidad la fertilidad de la tierra y los ciclos estacionales transmitiéndolos de generación en generación sin embargo los impactos del cambio climático han afectado las condiciones de vida de las comunidades indígenas los cambios en patrones de lluvia y los fenómenos climáticos extremos así como la aparición de plagas y enfermedades que afectan la producción alimentaria han disminuido su capacidad de adaptación ante este escenario la búsqueda de alternativas para la subsistencia ha llevado muchos de ellos a optar por alimentos más económicos pero pobres en nutrientes y a utilizar fertilizantes nocivos para la salud las comunidades indígenas y otros grupos campesinos son desproporcionadamente los más vulnerables ante los efectos del cambio climático en américa latina y el caribe los pueblos indígenas al igual que otras comunidades y grupos vulnerables han visto su seguridad alimentaria fuertemente comprometida debido a los efectos del cambio climático ante este contexto el centro internacional de investigaciones para el desarrollo de canadá y de rc apoyó una serie de iniciativas de investigación acción participativa para contribuir a valorar y documentar las prácticas agrícolas indígenas y alternativas para hacer que los sistemas alimentarios sean más equitativos inclusivos y sostenibles para ello se financiaron investigaciones que abordaron las desigualtades sistémicas considerando aspectos sociales económicos y ecológicos en américa latina destacan dos iniciativas clave el proyecto regional sustento liderado por diferentes universidades latinoamericanas y de canadá y el proyecto fortalecimiento de sistemas alimentarios de las nacionalidades y pueblos indígenas del ecuador resilientes al cambio climático liderado por la universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas amauta y wasi el proyecto sustento tiene el objetivo de fortalecer los sistemas alimentarios alternativos en entornos urbanos informales para ello ha investigado sobre tres ejes esenciales soluciones informales y su contribución a la resiliencia de los sistemas alimentarios alternativos frente al cambio climático sistemas urbanos informales y su influencia en la capacidad de adaptación y las condiciones para escalar el impacto y superar barreras de implementación en américa latina y el caribe el proyecto cuenta con un equipo multidisciplinario que investiga el funcionamiento de los sistemas alimentarios en entornos informales de colombia chile cuba y ecuador al mismo tiempo que realizan acciones como concientización comunitaria identificación ejecución de microproyectos liderados por mujeres apoyo a líderes comunitarios formación universitaria y la incorporación de contenidos sobre sistemas alimentarios en programas académicos formales el segundo proyecto revitalizar los sistemas alimentarios indígenas en ecuador es un esfuerzo de investigación participativa para probar y analizar prácticas agrícolas indígenas y alternativas basadas en métodos de producción resistentes al clima y que respeten la cosmovisión e identidad de los pueblos originarios su objetivo es revitalizar saberes conocimientos ancestrales para asegurar la soberanía alimentaria y nutricional de los pueblos nativos la crisis climática plantea retos impostergables para la región y uno de ellos es en definitiva contar con sistemas alimentarios sostenibles esto con el fin de aumentar la resiliencia de las comunidades al cambio climático de ahí la importancia de construir soluciones que preserven e implementen los saberes ancestrales y es que américa latina y el caribe es una región vulnerable pero también rica en conocimientos y experiencias capaz de proponer e implementar soluciones innovadoras oportunas y participativas para afrontar los efectos del cambio climático